En esta posición no hay forma de usted en ese ángulo porque queda ella, al menos que no se acerque. Aquí yo tengo sulfato ferroso. Bien, bien, como vimos el video, ahora vamos a balancear la ecuación Redox. En este caso es una ecuación iónica. Por lo tanto, tenemos que identificar de manera directa ya que tienen las cargas. En este caso solo el manganeso que tiene valencia más 7 y del lado de los productos su valencia más 2. El hierro tiene valencia más 2 y del lado de los productos valencia más 3. Inmediatamente establecemos las variaciones de estos elementos. Y procedemos a hacer las ecuaciones electrónicas. Tengo que hierro más 2 me produce del lado de los reactivos. Hierro más 3 más 1 electrón. Y manganeso más 7 del lado de los reactivos más 5 electrones me produce manganeso valencia más 2. En este caso los electrones transferidos, ganados y perdidos diferentes. Por lo tanto, esta semi-ecuación del hierro lo voy a multiplicar por los 5 electrones. Y esta semi-ecuación del manganeso lo voy a multiplicar por un electrón que en este caso se está transfiriendo. Entonces al multiplicar digo 5 hierro más 2 más 1 manganeso más 7. Eso más 1 por 5 electrones me produce 5 hierro más 3 más 1 manganeso más 2. Y eso más, en todo caso, 5 electrones. Por lo tanto, aquí tengo la misma cantidad de electrones ganados y perdidos. Y la ecuación queda inmediatamente balanceada. El agente oxidante, sustancia reducida. Entonces aquí el manganeso es el agente oxidante. Y por lo tanto es la sustancia reducida. Y el agente reductor es el hierro. Y por lo tanto es la sustancia oxidada. De esta forma queda completa esta ecuación.